Héctor, en este pequeño video tutorial vamos a hacer la continuación sobre el dispositivo que nos va a permitir almacenar muchos meses. Habíamos conversado que teníamos un proyecto grande que nos van a pedir que almacenemos 3, 4, 5, 6 meses y les consulté a ustedes que qué es lo que haría, cómo tú almacenas teniendo por ejemplo 50 cámaras en un grabador, en dos grabadores, cómo lo haces. Habíamos conversado que hay un dispositivo de la marca DAWA que me va a permitir grabar como que fuera un NAS en redes, que yo voy a poder almacenar del mismo fabricante o de otro fabricante o otros grabadores, en este caso pero los grabadores que sean DAWA, XBR, NBR, etc. Si, llegó el momento en que yo estoy interesado, pero como yo me doy cuenta o como hago el pedido ya sea de forma local o de forma remota y las características principales del grabador, a eso es que uno mismo le dice mírate el datasheet, mírate la ficha técnica, pero también como las cámaras yo puedo ver es la nomenclatura, la nomenclatura, la nomenclatura. EBS ya sé que es un dispositivo de almacenamiento que yo voy a poder ingresar a través de la dirección IP, a través del navegador web de EBS o a través de SS. Tengo la serie, me puede decir 7, actualmente estamos en las 7, si te dan 5 es una serie antigua, 0, el segundo número, el segundo carácter es primera o segunda generación, este es el que nos interesa porque muchas veces uno hace los cálculos y dice si necesito, es un grabador que tenga es 8 discos duros, 10 discos duros, entonces este cuarto carácter, cuarto casillero te dice 16 discos duros, 24 discos duros, 36 o 48. El penúltimo, si es función simple o doble y R, si puede almacenarte con redundante o IA, inteligencia artificial. Si tú lo vas a utilizar como modo storage de solo almacenamiento y quieres grabar lo que corresponde a inteligencia artificial, tienes que darte cuenta que este grabador tiene que tener la facultad de poder grabar dentro de su software interno inteligencia artificial, sino solamente sería como medio de almacenamiento. Por ejemplo, aquí tengo EBS que ya sabemos que es el dispositivo de almacenamiento, 5, que nos está indicándonos que es la serie 5, 0, que es la primera generación, significa que este grabador no es muy moderno, ya tiene su tiempo, 16, son 16 discos duros que va a soportar y S que es simple la función. Quiere decir que este es un grabador no muy moderno y tiene las siguientes características, que permite 320 cámaras IP, porque no es moderno, con este que más pasa de los 500, discos duros de 16, serie ATA de los normales. Los modernos también te permite colocar inclusive discos duros sólidos. Aquí tenemos la versión 7, el 7 nos está indicando que es la serie 7, ya es más moderna, me dice que es de la primera generación, perdón, de la segunda generación y 48, 48 discos duros. Y si vemos, me va a permitir 512, es la versión, entonces quiere decir que la versión 5 me permite 320, la versión 7 hasta 512 canales, canales, en un canal puedo poner un grabador. Aquí voy a tener es 48 discos duros, soporta SAS, swapping, etcétera. Entonces aquí tengo algunas de las características. Con este video tutorial lo que vamos a hacer es poder identificar principalmente el número de discos duros, si es de qué generación es, qué serie es, el número de slots. Espero que te haya gustado, esto se utiliza en proyectos grandes. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.